que fuesen todos bienvenidos a otra mega reacción por acá por mi canal de youtube es de servidores mssnipes como todos me conocen para los que no me conozcan van conociendo me suscribiéndose la página y prendiendo la campanita de notificaciones chicos lo voy a decir esto por primera vez ok esta es la primera vez que a mí me mandan tantas notificaciones para que le haga una reacción a una chica o chico ok no no importa que sea chico o chica esta es la primera vez que a mí me mandan tantas notificaciones para que le haga reacción a una chica y en este caso es a michi fps que tendrá esta chica que atrae la atención de tantas personas para que me escriban que le haga reacción si no le contestes los dms es porque son demasiados y diciéndolo la misma cosa soy yo solamente los vi dije bueno yo tengo que hacerle reacción a estas chicas y yo sí vamos a ver de qué está hecha así que vamos a hacerle reacción a michi fps muchachos y ahora de su like si es que le está gustando el contenido muchísimas gracias por todo el apoyo y nada vamos al flow muchachos vamos a ver que tú estás hecha esperate esperate que comenzaste muy rápido pero como le voy a hacer reacción ahora pero esto es un vídeo normal no puedo entonces ni a que está que está es casi 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 no lo veo ahora sí muchachos vamos al flow último vídeo que fue subido en mayo 5 mayo 5 fue hace mucho tiempo eh fue hace mucho tiempo así que que se joda vamos al flow vamos al flow quizás esto la anima más no a que sea que siga subiendo contenido vamos a ver vamos a ver está bien tiene muy buen rico tiene muy buen rico y uy mucha precisión desde cerca mucha precisión que tiene está bien está bien ya van dos ok 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 está bien está bien está como que calentando los motores eh está bien bien y 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 Miren, estas son una de las chicas que ustedes juegan un torneo, juegan un screen y te tumban desde atrás Y tú crees que coño, no sabía que mafioso Carrillo estaba ahí en esta partida conmigo, ¿no? Porque coño, me agarra así, espalda y de todo Parece que tú no sabes ni lo que te dio cuando te tumba esta muchacha, ¿eh? Tiene mucha precisión, se le nota, support, fragger, puede jugar todos No lo ha visto usando el rifle, pero como juega se le nota que puede hacer cualquier cosa Son screens de chicas esta, ¿eh? Son unas screens de chicas o torneos de chicas, no estoy seguro, pero... Coño, pero más locas son ellas que se quedan ahí tirándole con un atómico Miren, miren eso, miren eso Sumándose la gente de los carros como si nada Miren, miren, miren Su magnífica ¡Dios! No puede ser No puede ser Esta chica está a otro level, ¿eh? Miren, miren con la carrera ahí, campeando Esta chica está a otro nivel, ¿eh? Juega mucho No tienes que explotar un carro para tumbarte del carro, ¿eh? Ojito Que eso son cosas que ustedes deberían de ponerse en la cabeza Porque hay muchos jugadores que suben los highlights y explotan el carro Porque no lo pueden tumbar a la gente de los carros Que están muy lejos Esta chica te tumba porque te tumba Como a mí antes, que me relajaban de que para yo matar gente Tenía que explotar la lago de los carros para que parara el carro Esta chica nos... Ya Precisión, precisión Vamos a ver si podemos leer por ahí en qué teléfono juega, ¿eh? Me interesa mucho porque ese rico ya está afiladito Y queda... ¡Vámonos, coño! Creía ya que se había acabado, pero... ¿Qué era más? ¿Qué era más? Come on Animal, like animal Yeah Yeah Ah Yeah Animal, like animal Oh Le encanta el Atómico, ¿eh? Parece que le gusta mucho andar con SMG O sea, que me imagino que en estos días anda como una especie anda jugando Ojito One Head Ahora sí se acabó Ahora sí se acabó Ahora sí se acabó Pero miren muchachos Que les voy a decir una cosa Esta muchacha juega Esta muchacha juega Le vamos a dejar ahí nuestra firma El diablo Espérate se me fue Vamos a dejarle ahí La filmita de los tres fueguitos Y lo vamos a dejar ahí muchachos Esperemos que siga subiendo contenido Vamos a ver Vamos a darle para atrás Sí, ese fue su último video Y después tiene uno acá El videito que estamos viendo hace un rato Y eso fue en julio 26 Eso si no fue hace Bueno, julio, junio O junio, julio ¿Cuál es el que viene primero? 1 de febrero, 1 de febrero, 1 de mayo, junio, julio Ok, viene junio, 1 de julio Este fue más reciente Este videito que tiene el profile Pero anyways muchachos Hasta ahí la reacción A Michi FPS Si les gustó Dejen su suculento La diganme que ustedes pensaban En los comentarios Dependiendo del amor y el cariño Que coge este video Nosotros seguimos haciendo las reacciones A estas chicas Así que Déjenme lo dicho En el Instagram muchachos Y yo les voy a estar Prestando atención A esos comentarios O ¿Cómo se dice? O preferencias Que quieran Reacciones ¿No? Yo voy a estar leyendo Todos los DMs Si no te escribo No es por ser malo Ni nada de eso Es que me tiran muchas personas Todos los días Para hacer reacción Así que nada muchachos Ya sería hasta la próxima Se me cuida mucho Y que Dios me los bendiga Peace out